Hola, estamos en Francis Teayuda, soy Francis Deusa y bueno, no sé si os habéis dado cuenta que algunas veces vuestro número de reproducciones se estanca y se queda en más 301 ¿y por qué sucede esto? Pues cuando un vídeo recibe una afluencia de visitas muy grande en un periodo de tiempo muy pequeño, YouTube detiene el contador de las visitas y bueno pues como pone aquí, dice, estamos verificando las reproducciones en breve, lo actualizaremos. ¿Por qué hace esto? Pues para asegurar que las reproducciones en el vídeo son de calidad es decir, para asegurarse de que son seres humanos los que están visitando dicho vídeo y no son programas informáticos o que son robots los que están haciendo las visitas así que por esta razón, pues nada, se queda en más 301 y nos dice que no nos preocupemos porque el contador sigue contando y no se pierden las visitas en el momento que se haya verificado vuelve todo a la normalidad y desde Francis Teayuda me despido un saludo y no se pierde